Hechizo de belleza para transformar y modificar tu energía y tu apariencia física por completo. Vamos a hacer que las demás personas, especialmente los hombres, te vean con otros ojos, que te vean diferente, cambiada, más linda, más radiante, con más vitalidad, con más hermosura. A este hechizo lo tenés que hacer un viernes por la noche. En un vaso de vidrio vas a colocar un poco de agua y vas a integrar bien. Tres pizcas de café, tres pizcas de canela y por último un chorrito de tu perfume o de tu colonia personal. Toma el vaso en tu mano izquierda y recita este hechizo con toda tu intención tres veces. Deseo ser joven y hermosa, siempre bella, irradiar energías de luz y de amor, que me vean como una doncella. Y luego con mucho cuidado vas a dejar este vaso tres días dentro de tu armario, placar o lugar donde guardes tu ropa personal. Después de tres días mezclarlo en dos o tres litros de agua y hacerte un buen baño. Te vas a ver radiante y hermosa.